Regresamos a KW Noticias y hablamos de deportes. Después de tres años, Enrique Lojitos Mesa se despide y deja libre el banquillo del Cruz Azul para su siguiente director técnico. Abril Villegas nos tiene toda la información. Enrique Mesa dejó la dirección técnica del Cruz Azul luego de los malos resultados obtenidos en los tres años que se mantuvo al frente del conjunto celeste. El Lojitos Mesa fue presentado el 9 de junio del 2009 con la consigna de llevarlos al anseado campeonato que se les niega desde el torneo de verano de 1997. Los números de Mesa con el Cruz Azul, 12 torneos al frente, 236 partidos, jugando siete liguillas y llegando a la final en dos ocasiones, en la apertura 2008 y 2009 cayendo ante Toluca y Monterrey respectivamente. Enrique Mesa llevó a la máquina a jugar la Copa Libertadores, fueron eliminados a los octavos de final, mientras que en el torneo local también quedaron fuera de la liguilla al ubicarse en el noveno lugar con tan solo 25 puntos. De esta manera se acaba la era de Enrique Mesa. En otras noticias de fútbol nacional, Luis Fernando Atena sigue observando a los jugadores de la Sub-23 que nos representarán en las Olimpiadas de Londres. Veamos la información. Luis Fernando Atena, técnico de la selección mexicana Sub-23, confirmó que seguía observando jugadores para armar el equipo, que nos representará el ajuste olímpica de Londres 2012 y el torneo Esperanzas de Tulum será una buena oportunidad. Seguimos en observación y este torneo también nos va a servir mucho para eso, ver en dónde hace falta apoyar, reafirmar en esas posiciones. Va a ser muy importante el comportamiento de los jugadores en este torneo. Tratando de conformar un buen equipo, el flaco Tena cambiará su once titular cada partido con la intención de buscar el mejor desempeño de cada jugador. Inclusive hacer algunas pruebas en cuanto a cambio de posiciones en algunos jugadores que nos puedan dar esa versatilidad ya en los Juegos Olímpicos, porque nada más teníamos El estratega nacional confía plenamente en la calidad de los jugadores que tiene para encarar el evento francés y espera que le entienda la idea futbolística que busca consolidar. Creo que vamos a tener un buen tiempo para prepararnos y lograr una buena organización dentro del juego. Entonces, que el equipo juegue bien al fútbol, que quiere decir tratar bien el balón y que juegue con una total intensidad y con una total determinación. La Selección Sus-23 continúa con sus trabajos de preparación para viajar el próximo 20 de mayo a suelo francés y así encarar su primer torneo de preparación antes de llegar a Londres 2012. Desde la Ciudad de México, Abril Villegas, KW Noticias. Y en el mundo del tenis, María Sharapova supera a Ivanovic en Roma. La rusa hizo un gran partido para vencer a la Serbia por parciales de 7-6 y 6-3 y así avanzar a los cuartos de final del Masters de Roma, donde se enfrentará a la estadounidense Serena Williams. Y ahora vamos con Elisa Najera que nos presenta las efemérides y la nota buena onda del día de hoy. Hola, buenas noches. La nota buena onda de hoy es que la UNAM celebra los 80 años de la escritora y periodista Elena Poniatowska. Sonriente y abrumada entre tantos elogios, Poniatowska dedicó su discurso a los jóvenes a los que llamó su fuerza, su inspiración y su orgullo. De princesa a activista, esta mujer es un ejemplo de la lucha incansable por la libertad y justicia. Y en las efemérides, en 1924 se funda la Metro Goldwind Mayor. El nombre nace de las tres compañías que formaron una fusión corporativa para crear MGM Studios, Metro Picture Corporation, Goldwind Pictures Corporation y Louis B. Mayor Pictures. Su lema es Ars Gratia Artis, arte por el arte mismo, y su emblema es un león. También un día como hoy, fallece en 1510 Sandro Botticelli, pintor italiano. Fue uno de los pintores más destacados del Renacimiento florentino. Desarrolló un estilo caracterizado por la elegancia de su trazo, su carácter melancólico y la fuerza expresiva de sus líneas. En 1470, Botticelli contaba ya con su propio taller. Se introdujo en el Círculo de los Medici, para los que realizó sus obras más famosas. Y por último, en 1889, nace en Monterrey, Nuevo León, Alfonso Reyes, quien habrá de distinguirse como abogado, humanista, diplomático, poeta, crítico, ensayista y dramaturgo, reconocido por importantes instituciones extranjeras y del país. Gracias por acompañarnos. Yo soy Elisa Nájera y nos vemos mañana. Es momento de otro corte comercial, pero vamos a regresar con una entrevista muy interesante con Teresa García, conductora de Anunciación TV. Quédese con nosotros.